El reciente enlace entre Vicente Fernández Jr. y la influyente Mariana González deslumbró con una celebración de ensueño en el rancho de los Tres Potrillos. Este fin de semana la pareja selló dos años de romance con una lujosa boda que no solo compitió con la de Michelle Salas, sino que también dejó al descubierto detalles fascinantes que pasaron desapercibidos para muchos. Entre los momentos que llamaron la atención del público, destaca una conmovedora imagen de Vicente Fernández junto a Cuquita, su viuda, durante la ceremonia. Alejandro Fernández y la hermana de Mariana González asumieron el papel de padrinos de lazo, añadiendo un toque especial al evento. La novia, al llegar al altar, estuvo al borde de caer al piso junto a su padre debido al imponente vestido que lucía. Detalle que no pasó desapercibido y le costó la crítica. El vestido está muy bonito, pero te estorbaba mucho para caminar y te veías más llenita. El chiste es que lo disfrutaras, no que no te podías ni mover. La emotividad se apoderó del ambiente cuando Camila Fernández deleitó a los novios con su voz en una actuación musical única. Alejandro Fernández y su novia Carla, la veaga, fungieron como testigos de la boda, mientras que durante la festividad se rindió un conmovedor homenaje a Vicente Fernández a través de la interpretación de uno de sus temas más icónicos, el rey. El cielo se iluminó con luces que formaron a los tres potrillos, el logo de Vicente Fernández padre y finalmente la imagen del charro de buen titán, surcando el firmamento gracias a la magia de los drones. La lista de invitados incluyó nombres destacados como Edwin Luna y Kimberly Flores, Gerardo Fernández, Saúl el Jaguar y Adriana Pino, por mencionar solo algunos. Un dato curioso es que Vicente Fernández Jr. optó por un régimen de separación de bienes, desmintiendo cualquier señalamiento de interés hacia su ahora esposa. Sin embargo, algunos indican que esta fue la condición que impuso la viuda de Vicente Fernández para que se llevara a cabo este enlace nupcial debido a los constantes señalamientos donde indicaban que Mariana está con Vicente por intereses económicos. En definitiva, la boda no solo fue un espectáculo visual, sino también un evento lleno de emociones y momentos que quedaron grabados en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de presenciar esta unión excepcional. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Vicente Fernández Jr. hizo bien al casarse con régimen de bienes separados? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Frida Sofía busca a Mayela Laguna para hundir a su abuelo Enrique Guzmán, tras los señalamientos de abuso. En el siguiente video te profundizamos más el tema. ¡Gracias!